Las ferias, originarias en la Europa medieval desde tiempos antiguos, han representado encuentros económicos. En la entidad zacatecana de estas festividades anuales, las más importantes y cruciales después de la Feria Nacional de Zacatecas son la de Jerez, Fresnillo, Guadalupe, Jalpa, Traltenango, Juchipila y Nochitlán, según el secretario de Turismo, Leroy Barragán. De acuerdo al reglamento para las ferias en el municipio de Guadalupe, las ferias, por naturaleza propia, se refieren a la realización de un evento de índole social, cultural, religioso y económico. La alcaldesa del municipio de Juchipila, María del Rocío Moreno, refiere que tienen raíces profundas y buscan promover cultura y tradiciones. Para nosotros las ferias son muy, muy importantes porque es cuando Juchipila se llena de gozo, de felicidad, de alegría y para nosotros existe un derrame económico. A pesar de su importancia cultural y económica, las ferias se enfrentan desafíos actuales sumados a las consecuencias de la pandemia por COVID-19. Heriberto Álvarez Quesada, empresario con cinco décadas de experiencia, destaca la falta de inversión y riesgos asociados al crimen organizado, tal como sucedió con la reciente agresión armada en la Feria de Guadalupe que resalta la vulnerabilidad del gremio. Fue una etapa de veras muy difícil para los grupos, para nosotros los empresarios, para la gente que tenía equipos de sonido, para los medios de comunicación, para todo, porque se bajó todo. Después de la pandemia, un poquito de la inseguridad. Si bien los ayuntamientos destinan hasta un 30% de los recursos para las ferias y que estos son recuperados, la falta de organización, limpieza y seguridad persiste. Autoridades reconocen la necesidad de mayores inversiones y esfuerzos para garantizar el éxito y la seguridad en estos eventos que busquen incentivar la actividad comercial y generar ingresos para los municipios y sus habitantes. Creo que faltaría darles en algunos lugares más orden, más limpieza, más comodidad al visitante, al migrante, al turista. A pesar de los retos, las ferias son fundamentales para atraer turismo y dinamizar la economía local. El llamado a las autoridades es evidente, garantizar la seguridad y mejorar la organización para aprovechar el potencial de estos eventos que forman parte integral de la identidad cultural de México. Para Meganoticias, Jorge Alberto Muñoz.